El tiempo transcurrido de que se deja caer una piedra en el agua es de 4 segundos. El tiempo transcurrido de que se deja caer una piedra en el agua es de 4 segundos. Tú deja caer una piedra en un pozo y cuando la deja caer pones cronómetro. Y desde que tú la deja caer hasta que escuches... pasas 4 segundos. Con estos datos hay a la profundidad del pozo. La velocidad del sonido es... La velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Me voy imprimo porque ahora es por la... No, para qué. Me da miedo Farid a hacer la calle con estos camis, pero bueno. Que no es sitio. Me pegan por el camino. Esta mañana había dado en la puerta una cerveza allí, ¿no ves? Qué mierda. Venga, vámonos. Venga. A mí ya no me ha matado el link de la comisaría. Deja. Que la ha pegado a uno. No, señor agente. Yo no quería hacerlo, pero... A mí el sándalo es porque yo... Me he dejado llegar. ¿Estás hablando? ¿Qué te meto? ¿Qué te meto, eh? ¿Qué te meto? ¿Qué te meto? ¿Qué te meto? Cuando ya lo que... Cuando estás estudiando me voy a llevar a esto, tío. Qué mal, ¿no? No, no. No, no. No, no. Me voy a preguntar con play de calle. Me voy a preguntar con play de calle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué mal, camarada. El premio te da bien. Yeah, yeah. Qué fácil. ¡Que cambio! Es muy fácil. Yo tenido años pasado dos y era.. Qué claro, ¿no? Cuando se ponían así, yo me reía y se ponían peón. Yo yo en clase. ¿Tú tengo que decir? Que no de nada, de nada. Me decía uno... Joder, yo no sé por qué no se puede hacer. Las series son os alargí. Todo el mundo en moto. que haga lo que le dé la gana, vendiendo drogas, yo quiero mi futuro que sea así, tío, yo no sé por qué no se puede hacer, qué mierda de leyes, tío, claro que no me podía reír, vamos, verídico, verídico, y yo lo dejaba hablar, ¿dónde me acuerdo? yo lo dejaba, lo dejaba, qué triste, ¿cómo se llama el que el Shamsung Pan, alquí, no me acuerdo, el rubio, no sé, igual a que estés, yo quiero ser como String Motors, todo bien sé qué es, no, pero el ataque al final se me ha mucho, cargó a, sabías llegar a la carga, en fin, vamos a ver, tiempo total, tiempo de caer, más tiempo de subir, son 4 segundos, el tiempo de subir lo puedo calcular, ¿no? porque el tiempo de subir, subida, el movimiento del interior uniforme, ¿vale? la altura es esta, y la velocidad es 340 entonces espacio es igual el espacio que tenemos que calcular es V340 por el tiempo de subida ¿vale? más el tiempo de bajada y ahora el tiempo de bajada movimiento de 22 movimiento de acelerador la altura que le voy a llamar a X es igual a es que va para abajo a ver, altura final es que le voy a llamar esto 0 y esto menos X ¿o cómo lo hago? yo lo dejaba como lo tenía como 0 ni menos X lo voy a poner aquí el 0 y aquí el X entonces la altura final 0 es igual a la altura inicial más la velocidad inicial que es 0 por el tiempo de bajada tiempo de caída menos 4,9 por el tiempo de caída cuadrada y luego la velocidad final no sé si me interesa la altura que tenemos 3 ecuaciones y 3 córbicas pero puedo decir que con un metro las voy a poner las 3 estas 1 esta otra y esta otra que es el tiempo de caída y el tiempo de subir entonces sustituyo algo aquí no ¿qué sustituyo yo aquí? porque me sale con raíces que pasa más fea, ¿no? raíces de corba no tiene acá todo tiempo de caída sería X partido 4,9 la raíz y tiempo de subida sería X partido de 140 no me gusta nada no me gusta se va a hacer la calculadora no, no va a hacer la calculadora yo creo que sí no es una manera más fácil X, pero te quedé con 4,9 más X es que no da bonito vamos 340 es igual a cuánto no da bonito de por qué no me lo pongo ¿cuánto da de solución? 6 libros 70,5 metros si si lo hace con la calculadora no, vale pues yo no lo voy a hacer yo no sé si te dejará con la calculadora hacer no, no tiene que pasar hasta aquí le vamos a hacer al cuadrado pero bueno